Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, muy buenos días. Hoy es 26 de noviembre del año 2022 y estamos en la emisión de hoy sábado de Voces del Senado a través de las 64 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Enrique, buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos los oyentes que nos escuchan a lo largo del territorio nacional. Hoy tenemos un programa con muchos temas, el resumen de la actividad legislativa. Hablaremos de la aprobación de la distribución de las regalías. También tendremos temas acerca de las tarifas de energía y más temas. Las quejas sobre el SOAT, las tarifas de energía y un debate también muy importante sobre hidroituango. Y también hubo un debate en la Comisión Sexta donde se habló del famoso bullying, el maltrato y matoneo que se vive en las escuelas y que deja secuelas graves en los niños que pasan a la adolescencia y que también reflejan estos comportamientos en su edad adulta. Rodrigo, y en plenaria del Senado se aprobó otro de los proyectos importantes de lo que ha ocurrido la presente legislatura, el proyecto de presupuesto bianual de regalías, que aprobó un monto de 31 billones de pesos. La ponente del proyecto, la senadora Claudia Pérez, afirmó que la ley favorece la descentralización de los dineros del Estado para apoyar los programas sociales del actual gobierno. Como ponente del proyecto aprobamos 31.3 billones donde la parte social, nuestros municipios y nuestros departamentos van a tener una oportunidad de tener unos buenos ingresos. Eso es lo que nosotros estamos muy felices por lo que luchamos, por este gobierno, un gobierno de inclusión, un gobierno que nos promete que el que menos tiene va a tener la oportunidad de salir adelante poco a poco. Entonces nos sentimos orgullosísimos de esto. Con la aprobación de la ley de presupuestos se buscó el beneficio de los departamentos de quinta y sexta categoría, los municipios de quinta y sexta categoría. ¿Qué cobija también las regalías para estos municipios? Cuarta, quinta y sexta categoría. Pues vamos a tener todo el apoyo social, lo que yo te decía, vamos a tener inclusión social, vamos a tener oportunidad para desarrollo de programas, de programas sociales, para tener oportunidad de todo lo que adolecemos, sobre todo los departamentos de donde yo procedo, como el tema de salud, el tema de las terciarias, el tema de nuestros campesinos, del agro. Nosotros estamos muy contentos realmente y yo aprovecho para decir que como senadora me siento muy satisfecha. Entre tanto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, resaltó que el propósito de regalías tiene prioridad en las regiones. Siempre se ha dicho que las regiones productoras de hidrocarburos, por ejemplo, a pesar de generar tanta riqueza, eso no se refleja en su calidad de vida. Sufren de un atraso que este gobierno, por lo que dice el ministro de Hacienda, espera saldar una deuda histórica. Esos recursos son muy importantes para regiones y es muy importante que la sociedad civil también participe activamente en la discusión de qué proyectos se van a realizar y que se ejecuten efectivamente esos programas y que sean bien diseñados y bien ejecutados. Eso creo que la ciudadanía tiene que estar, como en todo tipo de gasto público, al frente de esas tareas de supervisión de las entidades que estén auditando precisamente todos los programas que se ejecuten. Son muchos recursos. Debo decir, es el récord histórico de recursos de regalías y son muy importantes para el desarrollo regional. Bueno, Rodrigo Llentes, este monto se trata del más alto asignado a los territorios desde el año 2012, pero tenemos opiniones de otros senadores. Rodrigo, ¿de quién se trata? En efecto, el senador Juan Sami Merec considera que ha sido un acierto de esta distribución de recursos la inversión en salud y vías terciarias, aun cuando él esperaba una mayor inversión en medio ambiente. Hombre, este es un gran proyecto para el país. Este es un proyecto que termina de evidenciar que las condiciones para ese sector no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Entiendo yo, por lo que he escuchado de los diferentes actores del gobierno, que ya, digamos, a eso le han bajado el volumen debido. Y yo creo que eso le va a dar una tranquilidad muy grande al país. No solamente porque estamos, digamos, con este proyecto diciéndole al país que las regalías crecen casi al doble para el próximo bienio, sino que van a seguir creciendo para los bienios siguientes. Eso es fundamental para las regiones, para los gobernadores, para los alcaldes y obviamente para el gobierno nacional, para poder fomentar las inversiones que se requieren en toda Colombia. Senador, en materia de salud, ¿este monto ayudará, digamos, a municipios de quinta y sexta categoría? Claro que sí. Lo que pasa es que, acuérdate que todos los municipios tienen diferentes o muchísimas necesidades. Estos recursos lo van a ayudar a los municipios y al gobierno nacional a suplir muchas necesidades que, si no se suplen vía regalías, se tendrían que suplir vía presupuesto. Entonces, evidentemente, va a aliviar muchos sectores, especialmente el de salud. Ahora, seguimos en la pelea tratando de que se genere un mayor ingreso para los temas ambientales, que yo creo que es fundamental crecer, así como están creciendo las regalías, crecer también ese ingreso para reparar, digamos, los daños ambientales que genera. Digamos, este sector, que son naturales, digamos, que es natural que lo generen. Y esperamos, digamos, seguir pudiendo darle buenas noticias. Y continuamos con toda la información legislativa de esta semana, acá en Voces del Senado. En la Comisión Cuarta se hizo un debate de control político al Ministerio de Educación, donde asistió el viceministro Andrés Felipe Mora, quien en nombre del Gobierno Nacional aseguró que la gratuidad seguirá en el territorio nacional. Pero toda la información no la amplía nuestra compañera Elfi Galeano. En debate de control político en la Comisión Cuarta, citado por los senadores Laura Fortish, Claudia Pérez, Carlos Meisel Vergara, Juan Felipe Lemus Uribe, Aida Bella Esquivel y Wilson Arias Castillo, del Polo Democrático, se le consultó al ministro de Educación Alejandro Gaviria Uribe sobre los alcances del nuevo presupuesto en materia de inversión y gastos de funcionamiento para los diferentes sectores y departamentos de Colombia. Así lo explicó la senadora Laura Fortish, del Partido Liberal. El presupuesto 2023 y teniendo en cuenta que con la reforma tributaria aprobada, el próximo año se realizará una visión presupuestal a ese presupuesto 2023, queríamos, señor viceministro, teniendo en cuenta esos retos tan importantes que tiene el Ministerio de Educación, conocer ya con esa visión inicial que se le hizo con el monto al presupuesto 2023 y con lo que se haría el próximo año, las necesidades presupuestales de su cartera. Entretanto, el senador Wilson Arias Castillo, del Polo Democrático Alternativo, aseguró que tiene una preocupación por los jóvenes de la primera línea que promovieron el estallido social porque no encuentran la educación gratuita un atractivo para vincularse a la productividad. Escuchemos lo que nos dijo. Nosotros, y creo que no solo nosotros, yo pienso que en general, ¿cómo decirlo? Hay una especie de centralidad muy grande en lo que hace de la juventud, para hablar de la juventud universitaria. Y doy una respuesta preliminar, viceministro, porque es la juventud más sobre representada políticamente, es decir, los jóvenes que vienen aquí son básicamente universitarios. El debate público está muy cargado de población universitaria, pero viceministro, los que hicieron el estallido social no fue la juventud universitaria. Yo sigo anidado en solidaridad. Los que hicieron el estallido social, y lo estoy viendo en gráficas que son alarmantes, la crisis educativa de la juventud entre el 2019, 2020 y 2021 fue espantosa. El DANA informa quiénes fueron los más afectados, fue la juventud pobre. Que el programa de alimentación escolar lo manejen las asociaciones de padres de familia, siempre y cuando el gobierno les cumpla con los pagos a tiempo, fue lo que propuso el senador Carlos Meisel Vergara del Partido Centro Democrático. Entonces, si a esto se vinculan las asociaciones de padres de familia, pero el Estado no va a analizar unos pagos oportunos a este servicio, yo me temo mucho que puede ser por querer hacer más, vamos a terminar haciendo menos, porque esas asociaciones no van a tener la forma ni la posibilidad financiera para aguantar tres y cuatro meses hasta cuando le paguen las facturas. El viceministro de Educación, André Felipe Mora, anunció que para el 2023 se logrará tener el presupuesto más alto de los últimos 30 años y mantener la política de gratuidad. ¿Esto qué significa? Que tenemos que definir todos los aprestamientos presupuestales y normativos para viabilizar presupuestalmente esta revolución en infraestructura de la que ha hablado el presidente. Pero no solo eso, porque al final lo importante no son los edificios. Todo esto significa que unido a los planes de fomento, tenemos que tener muy claramente establecido cuáles son los programas, cuál es el sentido que debería adquirir la educación superior en los distintos territorios del país. El figaleano. Al aire, voces del Senado. Y en otras informaciones, la Comisión Quinta tuvo mucha actividad. Uno de los debates más significativos reiterativos, además en el legislativo, está relacionado con el alza de las tarifas y la rebaja que en algunos sectores se toma como pírrica. Pero hay que decir también que luego de que se estuviese aumentando significativamente la tarifa de energía, llegó un momento en que se detuvo y aún ha tenido una rebaja pequeña, pero ya esa es una ganancia según lo que dice la mayoría de los expertos. Entretanto, el senador José David Name reclamó del Gobierno Nacional acciones más contundentes para que las tarifas de energía en el Caribe colombiano especialmente tengan la rebaja que esperan sus habitantes. No, quedó muy claro que no ha habido ninguna rebaja en la factura mensual. Con unos tecnicismos, dice la ministra, que sí hubo rebajas. Yo la entiendo, ella está haciendo una cruzada para poder obtener unos descuentos, pero los generadores hidráulicos y las empresas que componen el sector se han burlado del país y se han burlado de ella. Si usted coge un recibo en la costa Caribe o en cualquier parte del país, ese usuario le va a decir que ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre ha recibido ninguna rebaja. Al contrario, ha subido el costo de la energía, los recibos son más caros en el día de hoy. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir citando a la ministra, vamos a citar a los generadores hidráulicos. Ya conseguimos una vía legal para hacerlo y vamos a seguir luchando, porque no pueden engañar al ciudadano con palabras bonitas como justicia tarifaria, el diálogo social, cuando realmente lo que estamos viendo es que no hay ningún descuento. No lo hay. Que me salga un solo ciudadano en la costa Caribe que me pueda decir que ha tenido un descuento del 10, del 15%. O sea que va a pagar menos energía en noviembre que lo que pagó en octubre. La ministra de Energía, Irene Vélez, afirmó que en solo 100 días, no solo no se han incrementado las tarifas, sino que al contrario, comenzaron a bajar. Y se espera que antes de terminar este año 2022, se produzca otra rebaja en las tarifas del servicio. El alza de las tarifas viene desde octubre de 2020. Es decir, completamos dos años de alzas y cuando llegó este gobierno fue su prioridad precisamente atender esta situación. Para eso generamos cuatro resoluciones. Y a través de esas señales regulatorias, nosotros lo que quisimos fue atacar de manera directa este problema. Como resultados, ya les podemos decir que a nivel nacional se ha reducido la tarifa en 4.2% y para el caso del Caribe se ha reducido. En el caso de aire, se redujo en 5,6% entre agosto y octubre. Y en el caso de afinia, se redujo en 6,3% entre agosto y octubre. Hay todavía una expectativa de una mayor rebaja que puede concretarse a final del año, que es lo que yo he dicho desde el principio. Y quiero también decirles que este es un primer esfuerzo que hemos hecho como gobierno. Es un gran logro que en 100 días hayamos bajado las tarifas de energía. Un hecho histórico realmente para este país que está precisamente pensando en los usuarios y en la ciudadanía. Y en la Comisión Quinta se trató un tema muy importante, no solo para el Departamento de Antioquia, sino para todo el país. Estamos hablando de Hidroituango, Nathalie. Así es, Enrique. Este tema, que es bastante controversial y de vital importancia para los colombianos, tuvo nuevamente un espacio dentro de esta comisión. Y es que se debatieron los pros y los contras que han tenido y tendría para la población la construcción y la puesta en marcha de esta hidroeléctrica. La senadora Isabel Zuleta afirmó que este megaproyecto no debe entrar en funcionamiento sin antes cumplir con las medidas judiciales y los estudios pertinentes. No tenemos ninguna mezcla de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y a las autoridades que le cumplan la medida judicial ordenada por el juez 75. La segunda medida que el juez tomó fue una mesa técnica para establecer si el macizo rocoso era estable o no. Esa mesa técnica en un momento de verificación de estas medidas se le dijo de nuevo a todas las autoridades que al los cinco primeros días del año 2021 se tenía que volver a instalar esa técnica. En el año 2021 y estamos finalizando el año 2022 no tenemos mesa, viceministra. No tenemos hoy nadie que nos garantice la estabilidad del macizo rocoso porque no se le cumplió al juez de control de garantías, no se nos cumplió a las víctimas. Y por último, ordena al juez que se hagan audiencias públicas para informarle a la gente sobre la gravedad de lo que estamos viviendo. Nathalie, tengo entendido que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia asistieron a este debate. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Enrique Lloyentes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que hidroituango debe entrar en funcionamiento. Escuchémoslo. Una hidroeléctrica en sí misma es una afrenta ambiental, es interrumpir un río, es dividirlo, es dañar un ecosistema. Pero en las condiciones actuales, en términos ya ambientales, lo que queda, lo que se puede hacer, poner a funcionar hidroituango con sus primeras dos turbinas, que son 600 megas, significa apagar seis centrales térmicas en el país. ¿Con qué funcionan las centrales térmicas en nuestro país? En otros países con energía atómica. Pero ¿cómo funcionan en Colombia? Con gas, con carbón y con petróleo. Entonces, por razones ambientales, poner a funcionar hidroituango es una buena decisión, porque esto impacta el bolsillo de los más pobres. No podemos tener un discurso, por un lado, de decir que estamos trabajando para bajarle las tarifas a la gente, y por el otro lado, no entender que seis térmicas funcionando significan mayores precios de energía para la ciudad. El senador Andrés Guerra, del Partido Centro Democrático, en su intervención, puso en duda la fecha en la que empezarán a funcionar las primeras unidades de generación de energía. Creo que EPM, en el tema técnico, se está jugando en los próximos 15 días el escenario del presente y el futuro. El 30 de noviembre es una fecha clave para EPM, para hidroituango y para la energía del país. Se preguntarán el por qué. El 30 de noviembre se termina el plazo para que EPM, gobernador, le anuncie al país que la turbina 1 y 2 entre en operación. Entonces, la pregunta ya ahí es para la CREC, la pregunta ya ahí es para el gobierno nacional, la pregunta ya ahí es para XM, qué va a pasar con el tema de los tiempos y del incumplimiento de no entrar el 30 de noviembre. El debate concluyó enfatizando que se debe trabajar en equipo, velando por el bienestar de todos los colombianos. Nathalie Sánchez Gual, Voces del Senado. Y continuando con toda la información legislativa del Senado de la República, vamos con lo que ocurrió en la Comisión Primera y nos lo cuenta nuestro compañero César Alexander Ariza. Buenos días, la discusión al interior de la Comisión Primera estuvo enfocada hacia diferentes escenarios, poniendo por encima los intereses de la comunidad. En principio, el senador Alexander López de la coalición del Pacto Histórico aprovechó para hacer un llamado al gobierno nacional con el fin de dar garantías para la población en el Cauca. Se han transcurrido ya 110 días tal vez de nuestro gobierno, 106, 107 y la verdad es que nosotros queremos ver acciones en esa ruta y en ese camino. Una acción del Estado contundente, no solamente en fortalecimiento de la fuerza pública, porque ese es un tema particular y es un tema natural de cualquier Estado, de cualquier democracia. En el departamento del Cauca, la lógica de la violencia, cultivos de uso ilícito, la lógica de la minería ilegal, la lógica de las bandas criminales que se acentúan en el territorio, los corredores del crimen y del delito que se dan por el departamento del Cauca, del centro del país, hacia el Pacífico mismo, son temas que estoy cansado de planteárselos a los ministros de defensa. De igual forma, se dio trámite al acto legislativo que legaliza la cannabis de uso adulto en el país. Dentro de las bondades de la iniciativa, se busca combatir la lucha contra las drogas, además de dar solución a los temas jurídicos. Por otro lado, se tendrían avances en temas medicinales y científicos frente al uso de dicha sustancia, sin dejar de lado el impacto económico y la generación de empleos que se lograrían gracias a esta medida. Hay un desgaste institucional y procedimental en la justicia y en la policía principalmente, que son quienes tienen que atender cotidianamente este problema. En los juzgados, jueces que estudiaron toda la vida, tienen que estar solucionando el problema de una persona con X o no X dosis de marihuana. La policía tiene que atender el problema cotidianamente y lo tiene que atender en los barrios y lo tiene que atender con los jóvenes y con todas las personas que están consumiendo en las calles. Y no ha disminuido el consumo, esa es la realidad. A pesar de que el mundo ha invertido sumas multimillonarias, el negocio ha aumentado. En Colombia se han invertido alrededor de 16 mil millones de dólares, casi 80 billones en una guerra fallida contra las drogas. Con la aprobación en Comisión Primera, restaría un debate en plenaria para continuar nuevamente su trámite en la Cámara de Representantes. Y continuamos con más información aquí en Voces del Senado sobre todo lo que sucede en el Legislativo. En este caso vamos con la Comisión Sexta, en donde se estuvieron tratando temas importantes como lo es el acoso y el bullying en las instituciones educativas del país. Nuestra compañera Diana Marcela amplia la información. La Comisión Sexta del Senado citó al ministro de Educación Alejandro Gaviria al debate de control político para evaluar y hacer seguimiento a los resultados obtenidos desde la implementación de la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad, la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar, donde son reportados casos de bullying en las instituciones educativas. Uno de los ponentes de este proyecto fue el senador Pedro Hernando Flores, del Pacto Histórico, quien manifestó su preocupación por el aumento de casos que se presentan en los centros educativos, tanto públicos como privados, para así poder trabajar en la prevención, mitigación y atención oportuna de esta problemática. Esto fue lo que nos contó el senador Pedro Flores. Bueno, el bullying o acoso escolar es un fenómeno social complejo que desafortunadamente viene en aumento en nuestro país. Diferentes estudios demuestran que hoy, entre los países latinoamericanos asociados a la OCDE, somos el segundo país luego de Costa Rica. Y a nivel mundial, de los 30 primeros países, somos el número 10. Significa que lo que hemos pretendido con este debate es hacerle un seguimiento a la implementación y al desarrollo de la Ley 1602, que es la que crea el Sistema de Convivencia Escolar. Han asistido el ministro de Educación, la ministra de Salud, la directora de Bienestar Familiar y otros funcionarios del gobierno nacional. Hemos tenido un debate enriquecido que al final ha dejado como gran conclusión que este gobierno le apostará a transformar esta realidad, que a pesar de que cuenta con un instrumento como la Ley 1602, esta se ha implementado de manera eficiente. Entonces creo que el futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes que hoy padecen de bullying y ciberbullying va a ser diferente en los próximos años. El senador Flores también resaltó la importancia de prestar atención a los casos de matoneo y bullying que persisten en las aulas de clases. Diana Morales, Voces del Senado. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y hasta aquí esta emisión de Voces del Senado para hoy 26 de noviembre de 2022. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el equipo periodístico con Elfi Galeano, Diana Morales, Nat Wall, Enrique Castañeda, bajo la coordinación y producción de Alexander Ariza y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Les agradecemos su sintonía y los esperamos mañana, 7 y 30 de la mañana, para otra emisión de Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.